Voy a trabajar hoy, voy a comentarles un aspecto que tiene que ver directamente con mi experiencia en el tema de cómo las comisiones que los protocolos contemplan, los protocolos contra el acoso sexual y sexista, cómo han trabajado, cómo trabajan, a qué retos se enfrentan, qué tareas deben cumplir. Y les tengo que decir que estas pautas que hoy yo les voy a compartir son producto de la experiencia directa, yo diría, de malas prácticas, no precisamente de buenas prácticas. ¿Por qué? Porque regularmente cuando nos han llamado a intervenir en una situación que la comisión está gestionando, es porque la comisión no ha podido gestionarlo adecuadamente y entonces, aunque en la mayoría de los casos, en la mayoría de los protocolos, se señala que las comisiones pueden pedir asistencia externa, si así lo consideran, en las experiencias que yo me he basado para preparar esta ponencia, las comisiones regularmente llaman a esta asistencia externa cuando han intentado darle soluciones y no han podido por diversas causas. Entonces, digamos que parto de esto que les decía, más bien de que en el momento de intervenir como asistencia externa, pues ya hay todo un proceso que han intentado hacer las comisiones para resolver los casos a los que se están enfrentando y que en ese sentido, pues ya veremos algunas de las complejidades y de las complicaciones que tienen las comisiones para trabajar. Aunque es verdad que también debo decir que una vez hecho este trabajo, también hay unas buenas prácticas, sobre todo en el terreno de la resolución y la reparación, que me ha tocado vivir, no en todas las entidades por las que hemos trabajado. El trabajo de Sorchen en este ámbito del acoso sexual, aunque llevamos trabajando mucho tiempo en otros ámbitos de la violencia contra las mujeres, surge a partir de que en una investigación realizada para el gobierno vasco sobre agresiones sexuales, identificamos un colectivo de mujeres que están viviendo situaciones de acoso bastante graves, de acoso y agresiones, que son las trabajadoras de hogar, sobre todo las trabajadoras de hogar migradas internas. Y a partir de esta experiencia y de una situación laboral, que obviamente no está lo suficientemente regulada ni tiene las características para poder hacer una intervención, ni un protocolo, ni una comisión, pero decidimos poner en marcha un recurso telefónico y por correo electrónico para recibir, poder orientar, poder dar asistencia. Y lo que nos encontramos entonces fue que empezaron a llamar, además de las víctimas, las mujeres migradas, bastantes mujeres que estaban trabajando en distintas empresas que estaban siendo víctimas de acoso sexual y que en ese momento encontraron ese recurso que no estaba pensado inicialmente, pero que tuvo que ampliarse, digamos, para... Ay, estaba hablando sin que me oyeran. Y soy asustadora, no se me ha dado cuenta. Pero así lo que está aquí a la respuesta. Y empezamos a trabajar entonces con esa problemática del acoso sexual, el acoso... Existe sobre todo el acoso sexual, aunque ya luego les iré contando cómo es que las diversas formas de acoso se van mezclando. Y empezamos a trabajar en la asistencia a víctimas de acoso sexual desde el año 2013. Y a partir de un par de años después, más o menos, a partir del 2015, las empresas, algunas empresas, algunas entidades públicas, también nos empezaron a pedir formación y asistencia en casos que tenían y que no sabían muy bien cómo resolverlos. Y es así como empieza esta experiencia que tenemos en la consultora de intervenir en el ámbito del acoso sexual siempre. Y eso se los planteo, porque desde ahí va a ser la experiencia, desde lo que es el apoyo a las víctimas y después a que las comisiones puedan resolver de la mejor manera las situaciones que se les plantean. Hasta ahora, la experiencia, más o menos hemos intervenido en alrededor de siete u ocho empresas en situaciones y entidades públicas, en la resolución de situaciones, además de otras empresas diversas en el tema de la formación para las comisiones que llevan a cabo el protocolo, que le dan seguimiento al protocolo. Y lo que nos llama la atención es que casi en todos los casos, digamos que primero se hace el protocolo y luego la formación. O sea, primero hay una elaboración y las empresas tienen su protocolo, lo tienen allí, nunca lo han activado. De hecho, muchas empresas donde hemos dado formación nos dicen, bueno, nunca lo hemos activado y esperamos nunca activar el protocolo. Entonces ya es un punto de partida que por lo menos yo lo quiero problematizar, porque justamente cuando empiezan a formarse o cuando empiezan a pedir ayuda es cuando se les presenta un caso. Entonces ya no actuamos ni debatimos el tema serenamente. Debatimos el tema pues con un ambiente laboral bastante conflictuado, con víctimas que están esperando respuestas y con situaciones que a pesar de que las comisiones para abordar, comisiones o comités o grupos de seguimiento, como sea que cada protocolo le llame, para abordar el acoso sexual y por razón de sexo entre uno de sus principios está la celeridad del proceso, o sea que esto no se lleve más que determinado tiempo, pues depende si es el procedimiento informal un mes o tres meses, pues en esta experiencia que la señal, lo que está acotada a una intervención en menos de una docena de empresas, pero creo que ya nos ha dado algunas pautas para ver qué problemas se repiten, pues en alguna de estos conflictos que hemos intervenido, por ejemplo, llevaban siete años sin poder resolver el conflicto, ¿no? O sea que la celeridad está más en el ámbito, en el papel que en la práctica. En la práctica no quiere decir que no hubieran hecho nada, ¿eh? Hicieron, trataron de hacer y bueno, vamos a ver, yo les voy a ir contando de estas experiencias, qué es lo que trató de hacer tanto la víctima como la comisión, porque no es verdad que la situación empieza cuando la comisión tiene conocimiento, seguramente empezó mucho antes y llegar a la conocimiento de la comisión implica toda una, todo un proceso, ¿no? que se ha dado. Yo les suelo decir, suelo también comentarles tanto a las comisiones como cuando hacemos formación en general que hay que partir de una convicción. En nuestra entidad, en nuestra empresa hay situaciones de acoso sexual. Ni siquiera digo puede haber, que antes lo decía yo, de manera más cauta. Hay situaciones de acoso sexual, pero ya veremos cuáles son las dificultades para poder detectarlas y cómo el plantearnos que hay situaciones de acoso sexual nos ubica en una postura distinta para empezar a abordar este problema que está presente en las relaciones en la empresa. Bueno, yo he preparado en el programa porque sé que por lo menos en la formación casi siempre lo que nos piden es, bueno, tenemos pautas, queremos pautas para intervenir y obviamente la ponencia va de pautas, o sea, que señalaré pautas, pero he preparado como dividido como en dos partes para poder también dar paso a preguntas, comentarios o incluso cosas más concretas que a lo mejor no he preparado en la exposición porque está limitada, pero ustedes tienen interés en que las aborde. Voy a centrarme sobre todo en lo que son las tareas en una primera parte de estas comisiones y las dificultades que estas tareas implican. Y lo saco como tareas aunque no estén así puestas en el protocolo, pero bueno, más o menos es a nivel general lo que creo que en el protocolo aparecen, cuáles deben ser las funciones y demás. Yo lo he sacado como tareas más generales. Estos comités, estas comisiones deben gestionar una situación que presume una conducta de acoso. Por tanto, desde mi punto de vista, el punto fuerte de estas comisiones debe ser la claridad sobre lo que es el acoso, su dinámica, sus fines y sus protagonistas. Es decir, qué pasa para que pueda llegarse a esta relación de acoso sexual, sexista, incluso laboral que ya veremos que se mezcla, que se suele mezclar bastante. Y cómo se van generando esas dinámicas, quiénes intervienen, cómo se intervienen, porque me parece que esa es la clave para poder intervenir adecuadamente, que podamos tener una claridad mental, teórica, conceptual de qué es este tema del acoso. Y también tener muy claro que las tareas que la comisión tiene que llevar adelante no es un juicio paralelo. Porque, claro, ya luego veremos los temores que tienen algunas comisiones y yo creo que se enmarcan más muchas veces temores porque en la cabeza parece que se va a hacer un juicio. La víctima siempre tiene la alternativa de una denuncia jurídica, siempre tiene la alternativa de judicializar una situación y, bueno, eso es lo que va a ser el juicio y cuando decida denunciar, en algunos de los casos en que nos ha llamado a intervenir, por ejemplo, no es porque no hubiera denunciado a la víctima, al contrario, la empresa estaba ya inmersa en un juicio y estaban esperando la resolución judicial. Sin embargo, hay otras tareas que tiene que cumplir la comisión y que no es solamente la investigación o la indagación del caso, pero, bueno, esa es una de las preocupaciones que suelen tener las empresas cuando dicen que vamos a juzgar. No, yo creo que no es... Si nos planteamos aquí nos vamos así de esta manera, nos vamos a empezar a equivocar. No se trata de un juicio paralelo que se haga, se trata de otras tareas que debemos empezar a conceptualizar, no como tal juicio. Es verdad que también y otra de las dificultades con la que yo me suelo más encontrar, con las que nos haremos encontrar y los temores de las comisiones es que tienen en el protocolo, los protocolos suelen encargarles las tareas de valorar y calificar conductas. Entonces, claro, está centrar el acoso exclusivamente en las conductas, perdiendo de vista la dinámica del acoso que regularmente no se basa solo en las conductas, sino en una relación de poder, pues hace que muchas veces la gente se guíe por una lista, una especie de checklist y esto sí, esto no, y eso no nos ayuda desde luego a valorar la integralidad de una situación de acoso en el ámbito laboral. Yo he listado más o menos los temores que suelen plantearme las comisiones en la formación ya cuando están inmersos en una situación son estos y más, pero cuando están en la formación el mayor temor es equivocarse, ¿a equivocarse en qué? Solo preguntarles, ¿cuál es el temor a equivocarse? Y regularmente la mayor preocupación de todos los comités, las comisiones es que vamos y que hacemos si condenamos a una persona inocente. Yo siempre les llamo la atención de ello porque suelen decir esto, ¿no? O sea, es que vamos a marcar a una persona que quizá es inocente, está bien esa preocupación, no me cabe la menor duda que debe ser una de las preocupaciones que estén presentes, pero también tienen que estar presentes y están mucho menos explícitas, no digo que no estén en la base, pero mucho menos explícita qué vamos a hacer con una víctima que ha pasado siete años sin poder expresarse en la empresa lo que está viviendo, ¿no? Porque parece que estamos muy preocupadas y preocupados por no equivocarnos a la hora de juzgar una conducta y dañar la imagen, el buen hombre, incluso el futuro laboral de quien está acosando, pero ya veremos, por lo menos en mi experiencia, que ya les digo, parte de la experiencia más con las víctimas, el acoso es una situación que deja huellas muy profundas en las víctimas y en la identidad de quienes sufren este acoso, ¿no? Entonces, no lo he puesto este temor porque no es de los temores que suelo escuchar, es de los temores que se suelen trabajar después, ¿no? y es algo sobre lo que quería llamar la atención porque nos preocupa más esto y sin embargo, podemos tolerar ambientes laborales con víctimas que pasan, digo, siete años porque es lo que es dentro de mi experiencia, pero que estoy segura que puede haber más años, de hecho, en alguna empresa que me llamaron cuando ya el problema tenía pues muchísimas dificultades, estaban judicializados muchos casos y querían empezar a limpiar, como decía la responsable ¿no? de la comisión, pues empezamos a limpiar, empezamos a hacer escucha ¿no? de las víctimas y había alguna que había vivido 20 años con una situación de acoso que en su día no se lo pudo plantear como tal, ¿no? entonces les llamó la atención sobre esta preocupación que suele ser ¿y si nos equivocamos? ¿no? ¿y si condenamos a alguien que no es culpable? ¿no? y que estamos en la lógica del juicio y yo les llamaría a ver que tenemos que darnos cuenta que este es un problema que está quejando la salud, la confianza, la identidad y el clima de trabajo de la empresa y de las personas afectadas que suele ser un temor que insisto se expresa menos ¿no? aunque espero y estoy segura que también está a la base de quien está trabajando con esto. Es verdad que otro de los temores que me suelen contar plantear mucho es que claro en una empresa no vamos a tener muchos casos ¿no? entonces no vamos a ser especialistas la comisión en estos casos y esperan casi siempre no tener muchos casos. cada comisión espera que cuando mucho un caso pase por su periodo de trabajo ¿no? y eso no les no les permite digamos especializarse en este tema y por tanto son mucho más tienen mucha más inseguridad sobre los procedimientos o las formas bueno precisamente sí eso es una realidad con la que tienen que enfrentarse y si de alguna manera les sirve o les puede ayudar la asistencia externa es precisamente porque podemos ver desde más experiencias arrojar algunas luces sobre lo que se teme pero también lo que me contraargumentan algunas veces es claro pero es que tú ves mucho sí ¿qué le vamos a hacer? veo mucho porque veo muchos casos ¿no? y las gafas están mis gafas están y precisamente también las del equipo pues bastante condicionadas sobre los muchos casos que hemos visto y tenemos esa virtud diría yo de ver algunas cosas que pueden pasar normalizadas en el ambiente en el ambiente de trabajo ¿no? y bueno el objetivo no sólo de la intervención en casos concretos sino de la formación es cómo vemos más y mejor ¿no? este tipo de acoso otra preocupación es que vamos a crear un ambiente hostil en el centro de trabajo cuando empecemos a investigar y yo lo suelo decir que no el ambiente hostil ya está creado ¿no? y lo que la comisión va a hacer es poner sobre la mesa ponerle palabras a cosas que ya circulan es verdad que todos los protocolos hablan de la confidencialidad y es un punto en que todo mundo hace una sonrisa digamos pone una sonrisa en su cara con lo de la confidencialidad cuando en una carcajada porque todos los casos en que yo he intervenido la tal confidencialidad no existía tanto porque podían ser empresas pequeñas como podían ser departamentos muy pequeños y todo mundo sabía de lo que se estaba hablando ¿no? todo mundo se comentaba en las máquinas del café se comentaba en todas partes y el ambiente ya estaba creado ¿no? lo que tenemos que ver es cómo desactivamos ese ambiente hostil y cómo podemos reparar los elementos que han creado ese ambiente hostil ¿no? el miedo a exagerar que va de la mano con lo que ya señalaba antes de que bueno yo todo el trato que tengo con víctimas es que lo que ellas viven no es una exageración es un sufrimiento ¿no? muy potente de todo lo que han vivido y también otros temores es el de no poder comunicar adecuadamente o no saber cómo continuar adecuadamente el proceso una vez que se escucha la denuncia y la víctima por ejemplo no quiere seguir adelante ¿no? suelen ser temores y de qué hacemos allí estos entre los más frecuentes las comisiones suelen ser otros temores más particulares de acuerdo al caso de acuerdo al tipo de empresa que son y con todos estos temores y aquí hay gente de las comisiones bienvenidos a a este mundo bienvenidas al mundo donde va a haber no solo temores también va a haber tensiones porque las comisiones tienen una particularidad ¿no? y es que se trata de compañeras y compañeros de trabajo que conocemos más o menos cercanamente puede ser nuestra compañera del escritorio de al lado puede ser la compañera del departamento de otra de otra sucursal si la empresa tiene varias ¿no? pero son al fin y al cabo compañeras y compañeros de trabajo lo que mueve también más a tratar de ser llevar todo muy cuidadosamente y seguir muy paso a paso lo que señala el protocolo pero yo lo que solemos ver en la práctica es que el protocolo no da respuestas a muchísimas de las cosas en concreto o sea no es una guía de procedimiento ABC ¿no? el protocolo suele poner los procedimientos generales pero por ejemplo en alguna en alguna empresa el comité era par quedaban empatados ¿no? y decían esto no está contemplado lo que hacemos en caso de empate ¿no? y sobre la marcha entonces tienen que empezar a ver cómo resolvemos esto que no lo habíamos contemplado porque claro el protocolo muchas veces se hace antes se hace siguiendo unas pautas y no sobre no se ponen en la situación concreta de bueno y si tenemos este caso ¿qué vamos a hacer? ¿no? hay alguna empresa ya que nos ha llamado que ha empezado a hacer su protocolo y no tienen caso todavía pero han dicho vamos a ver todas las situaciones ¿no? pongan casos concretos y a ver cómo actuamos y ahí han empezado a encontrar los huecos de los procedimientos en los protocolos una comisión que es de que es impar ahí no hay problema en que queden empatados pero sin embargo la minoría por ejemplo quiere una asistencia técnica porque creen que no tienen los elementos suficientes pero la mayoría no ¿qué hacen allí? ¿no? pues gana la mayoría de que no tengan una asistencia técnica y no la tienen hasta el año siguiente que ya la cosa se les está escapando de las manos y también plantean bueno pues tenemos que plantearnos a lo mejor que no tiene que ser algunos aspectos no tienen que ser mayoría-minoría ¿no? si tenemos que ver si realmente estamos en capacidad de poder dar una respuesta ágil como nos plantea el protocolo también hay otra tensión que es que tras el conocimiento y la gestión de una situación de acoso el que sea que se haya planteado se tendrán que reparar los daños en la entidad ¿no? y también allí la comisión tiene que tener elementos sobre la reparación sobre cómo abordar porque el acoso afecta a una persona o varias en directo pero también daña un clima laboral ¿no? y a mí me parece que eso es un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta no sólo reparar una víctima o unas víctimas sino reparar todo el daño que se pueda haber hecho y por eso yo creo que no se debe olvidar que un papel importante que no siempre aparece en los protocolos y que a mí me parece que es de lo más importante que tiene que hacer una comisión es de ayudar a la reparación tanto de las víctimas como del equipo de trabajo involucrado como del ambiente laboral en general dependiendo en donde se haya dado si el departamento está muy acotado si ha influido en el resto de la empresa bueno esto ya depende del tipo de empresa del número de las condiciones y demás ¿no? pues una empresa que tiene sucursales en toda la comunidad por ejemplo en verdad ¿y qué hacemos? porque esto se conoce en una sucursal pero no se conoce en todas ¿no? ¿cómo debemos actuar? ¿la reparación que es? bueno pues igual tenemos que reparar lo que se ha hecho en esa determinada oficina ¿no? pero el ambiente general el ambiente laboral en general tiene que empezar a actuar mucho en la prevención que yo creo que si hay una tarea que tiene que hacer la comisión antes de resolver cualquier o de meterse a cualquier tema que tenga que ver con la resolución de un caso es la prevención y para la prevención como en todos los casos es importante conocer entonces yo me voy a desarrollar algunas ideas que me parecen importantes sobre la materia del acoso sexual sexista y laboral ¿y por qué? ¿por qué lo lo mezclo? digamos porque en mi experiencia ninguno de los casos en que yo he intervenido que hemos atendido hay una sola forma aislada de las demás se mezcla el acoso sexual el acoso sexista el acoso laboral ¿no? y si queremos separar esas conductas resulta mucho más complicado resulta más claro porque también tiene un recorrido mayor el tema del acoso laboral o del llamado acoso laboral o moving ¿no? eso como que resulta más claramente y todo mundo de quienes forman parte de las comisiones que vienen desde los riesgos laborales ¿no? o demás lo tiene muy claro pero en la realidad todo se mezcla en los tipos de acoso se mezclan y es importante que tengamos bastante claridad que esto puede ser así preparando la ponencia yo soy usuaria bastante de las imágenes de Google ¿no? entonces tecleé a ver ¿qué nos daba las imágenes de Google en el tema del acoso sexual laboral? y bueno es un horror yo se los mostraré así por encimita si quieren luego más echarle una mirada a todo esto que lo suelo poner porque no podemos negar que las redes sociales que la web todo forma parte de lo que se crea ¿no? como como referentes de lo que es una problemática y en este caso vemos como estamos como se mezcla el acoso que puede ejercer una mujer el acoso que puede ejercer un hombre el acoso que aquí pueden estar ejerciendo sobre esta mujer varios compañeros el acoso que tiene un claro componente físico además esta me encanta me encanta es un poco irónico porque estos cerdos nunca van a aparecer ¿no? o sea los cerdos que representan esta imagen en general son compañeros bastante normalitos ¿no? que tenemos al lado y con quienes tomamos café pero claro cuando estas imágenes ¿no? aparecen y llenan nuestro maquinario pues parece que claro en nuestra empresa nunca vamos a tener este cerdo pues no no lo tendremos porque no se presenta de esta manera que si no sería muy fácil identificarlo ¿no? bueno y vamos viendo a raíz de teclar esto y de teclar otras formas que lo que nos va presentando de nuevo aquí estas imágenes que son deberíamos expulsarlas porque hacen daño en la imagen general que contemplamos de que es un acosador ¿no? pero vamos viendo como se mezcla un poco de todo imágenes prejuicios y lo traía a colación porque yo creo que es importante que reconozcamos y sobre todo quienes forman parte de estas comisiones y de este comité los prejuicios con los que abordamos este esta tarea nunca nadie vamos a reconocer que tenemos prejuicios eso es un ABC ¿no? o si los vamos a reconocer no vamos a reconocer los más graves prejuicios vamos a o los más leves ¿no? vamos a reconocer alguno que otro pero para abordar este tema es importante que las comisiones sobre todo vean ¿dónde están esos prejuicios? uno de los prejuicios que justamente trabajaba hace poco con una empresa era decir pensamos que nuestra empresa es muy guay sí me decía uno de los miembros de la comisión en efecto yo creo que es muy guay y al final en la evaluación del curso decía pues eso es con lo que yo más me he quedado me he cuestionado si mi capacidad de ver y de atender y de intervenir en esto cómo se va a ver cruzada por la idea de que mi empresa es muy guay y por tanto no suceden estas cosas ¿no? pues evidentemente luego veremos qué serie de negaciones están ocurriendo para que no podamos actuar de la manera más más rápida en en este tema en dar respuesta a la atención de un caso entonces para atender adecuadamente hay que entender adecuadamente el problema y uno de los principales elementos que debemos tener conocimiento es el contexto no sólo el contexto del acoso sexual en general sino el contexto de mi empresa y ahora lo vamos a ver ¿no? para mí el tema de una intervención eficiente debe contemplar la atención la comprensión sobre todo el contexto lo que llamamos el ambiente organizacional para ver qué hay allí que haya permitido surgir el acoso porque si empezamos a abordar este tema como la empresa es muy guay y de repente quién sabe por qué ha aparecido una situación de acoso vamos a empezar mal una situación de acoso no aparece del cielo o del subsuelo de donde quieran que aparezca hay situaciones y condiciones organizacionales que permiten que emerjan ciertas conductas y precisamente por estar involucradas e involucrados en la empresa vamos a normalizar muchísimo más que cuando nos ven desde fuera eso es una característica de las culturas organizacionales si estamos dentro no lo vemos no lo vemos tan claramente es la mirada de fuera la que nos hace ver qué es el acoso y cómo vamos a contextualizar este acoso yo empecé a trabajar este tema del acoso ahí por el año 88 o sea hace algunos años ya cuando propusimos en México la primera ley que hubo de acoso sexual en el ámbito laboral eran unos años difíciles pero el tipo de acoso que en ese momento detectábamos era más lo que pueden ver ustedes si han visto la película en tierra de hombres pues ese tipo de acoso que es muy muy bestia digamos y si las primeras empresas con las que trabajamos eran que querían feminizar sus plantillas plantillas regularmente muy masculinizadas y entonces empezaban a vivir situaciones de acoso del tipo de esa película pues las mujeres se encontraban en sus taquillas con dones usados ¿no? en todo este tipo de agresiones situaciones que no hay duda ahora permíteme acotar no hay duda ahora en el año 89 ya había alguna duda sobre cómo se podía abordar eso y si no estábamos exagerando al hacer una ley contra el acoso sexual porque los diputados de aquella época nos decían ya y ahora ya no vamos a poder ligar o ya no podemos hablar con los nuestras compañeras de trabajo argumentos que por cierto 29 años después sigo escuchando ¿no? o sea que aunque las formas del acoso de aquellas épocas eran como más evidentes desde mi punto de vista de lo que ahora podemos ver quizá ya no nos toque enfrentarnos nunca aquí a ese tipo de acoso espero ¿no? o quizás si lo enfrentamos alguna vez muy rápidamente lo vamos a detectar y lo vamos a solucionar entonces ya no estamos en tierra de hombres en algún momento estuvimos en tierra de hombres y el ingreso de las mujeres a ciertos ámbitos supuso situaciones de acoso ¿en qué tierra estamos ahora? pues estamos en tierras mixtas en la realidad pero probablemente con dinámicas laborales muy masculinizadas ¿no? y con formas laborales muy masculinizadas que van a ser más complejo que las mujeres y los hombres detecten situaciones de acoso se nos hace más líquida la situación de acoso y por eso a veces parece más más difícil pero bueno quienes tenemos un poquito más de años en esto y si vimos situaciones de entierra de hombres nos parece claro como ha ido evolucionando también las formas del acoso sexual hacerse menos menos evidentes menos brutales menos obvias ¿no? menos groseras por decirlo de alguna manera pero el impacto igual que sufre en esas formas más líquidas de acoso pues tiene también unas repercusiones distintas en quienes las vives y en quienes las aborda porque igual si te dejan que ya recuerdo en algunos años interveníamos en una situación así si te dejan condones usados en tu taquilla tú reconoces muy bien que eso está mal en el ambiente de trabajo ¿no? y las mujeres lo pueden enfrentar con mucha mayor con mucha mayor claridad pero las conductas que son más sutiles más difusas también para las víctimas son más difíciles para quienes les están sufriendo más difíciles de identificar entonces esa tierra de hombres y esas formas de acoso sexual permitían a la vez también que las mujeres pudieran tener claramente definido que estaban siendo acosadas y por tanto enfrentar esas situaciones de acoso ahora por ejemplo si vemos los resultados que creo que tenemos que tomar muy en cuenta del estudio que hizo la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea que se publicaron en marzo de 2014 si vemos la prevalencia del acoso sexual y los distintos los resultados en los distintos países vemos una cosa que es lo que yo quiero destacar ya luego sacaremos conclusiones si quieren a la hora de preguntas de los países de por qué Dinamarca tiene una prevalencia de acoso sexual más alta que Lituania pero quería llamarle la atención sobre las cifras que he puesto en rojo o algo parecido al rojo y la cifra en negro porque la cifra en negro es aquellas mujeres que dijeron que sí a las conductas que les presentaban en la investigación conductas de acoso y les preguntaron si alguna vez las habían sufrido y la cifra en rojo es la respuesta de las mujeres a la pregunta ha sido víctima de acoso sexual o sea que las mujeres son capaces en mucho mayor medida de identificar conductas y no hay de identificar una relación en donde está el acoso sexual y eso me parece que es importante y que debemos de tener claro que se pueden a veces identificar conductas pero la relación que es más líquida que es más cotidiana supone también para quien la está viviendo una mayor una mayor capacidad de entender qué es lo que está viviendo qué es lo que está pasando por lo tanto yo creo que las comisiones deben tener muy claro que una cosa es vivir acoso otra es percibir que se está viviendo acoso otra es reconocer como problema ese acoso otra cosa es pedir ayuda y lo último va a ser recurrir a la comisión al comité o a lo que sea es decir que la pregunta que tantas veces les han hecho o les hacemos algunos comités han reconocido que se la suelen hacer en las entrevistas a las mujeres que ponen una denuncia y casi todas las mujeres han reconocido que se las hacen es ¿por qué no lo has dicho antes? bueno pues no lo ha dicho antes porque ha pasado por todo este proceso ha pasado por vivirlo a poder percibir esto que me está pasando ¿soy yo? ¿o soy yo que soy muy quisquillosa? ¿soy yo que soy demasiado feminista? ¿soy yo que no tengo sentido del humor? o sea todo lo que se preguntan las víctimas y pasan un tiempo largo diciendo ¿soy yo? igual y todo esto consigo mismas ¿eh? todo este diálogo consigo mismas de no, ¿qué va? él no no está haciendo nada eres tú que estás en un momento frágil estoy en un momento débil ¿no? y todo ese proceso de reconocimiento de percibir de ponerle nombre es un proceso que pasan las víctimas por años muchas veces hasta que se lo cuentan a alguien no necesariamente a gente de la comisión no necesariamente a compañeros compañeras de trabajo a alguien a una amiga a su familia entonces claro desde fuera se alertan algunas algunas chicas sobre todo jóvenes comentan ¿no? en algunos talleres yo este tema nunca se lo puedo plantear a mi madre porque inmediatamente me dice hija deja el trabajo yo le digo ya sí ¿no? no estamos en la misma generación y el trabajo tiene el mismo significado para ti que para mí pero las amigas también empiezan a hacer un referente muchas veces antes que las compañeras de trabajo entonces tomen en cuenta que cuando recurren al comité a la comisión a plantear una denuncia esas mujeres ya han pasado por todo un proceso muchas veces muy doloroso y de confrontación con ellas mismas para darse cuenta que están viviendo una situación de acoso y qué es lo que permite o no permite que este recorrido sea menor que las mujeres puedan realmente recurrir al comité a la comisión a la primera duda que tengan ¿no? de si esto es así o no y no se la resuelvan con ellas mismas pasando mucho tiempo tiene que ver con el contexto de la entidad tiene que ver con la cultura organizacional y si le da pie o no a que pueda hacerlo a continuación les pongo algunas frases bueno más o menos literales siempre guardando la no identificación del caso pero que que he recogido de lo que decían tanto víctimas como compañeros compañeras de trabajo sobre el ambiente laboral ¿no? en que se daba esta situación de acoso por ejemplo la actitud de el que luego fue acusado de acoso en las cenas de empresa y con algunas compañeras de trabajo era llamativa subrayo lo de llamativa porque aquí empezamos con el lenguaje y con el uso del lenguaje de que es llamativo ¿no? que te llama la atención porque en este caso al final después de trabajarlo mucho no es que era llamativa era verdaderamente agresiva pero era muy fuerte ponerle la agresiva entonces le poníamos llamativa eran conocidas sus parrandas después de esas cenas y sus salidas de tono con las mujeres salidas de tono de nuevo tratar de quitarle hierro con las palabras es muy frecuente salidas de tono es que el jefe le mandaba mensajes a su empleada a las dos de la mañana ¿no? o sea esta no es ninguna salida de tono por ejemplo otra cosa que señalan y esto por ejemplo esto era conocido en la empresa era parte del ritual ja 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 ya sabemos que en las cenas de empresa uy no le den mucho de domar o no te pongas junto a él que ya sabes cómo se pone el jefe con dos, tres vinos ¿no? entonces eso era súper conocido por todo el entorno donde después se dio se tuvo que resolver una situación de acoso era normal dice otro grupo sobre rayo lo normal que entre nosotros y esto lo hablaban en masculino porque era un grupo de compañeros de trabajo nos mandáramos mensajes del tipo ¿están entrevistando a una tía? las cites en el pasillo de recursos humanos ¿no? o sea que era bastante normal que se mandaran estos mensajes para ver desfilar y calificar porque luego ese era el entretenimiento que tenían después de pasar a la candidata por recursos humanos eran los comentarios que decíamos no pues yo le doy un 10 no pues yo no no me gustaban las tetas y eso lo decían ellos los compañeros en un ambiente no se crean que en una en una fábrica ¿no? en una empresa en fin que igual no pensábamos que serían estos comentarios habituales y los daban y los reconocían y era normal la bienvenida dice esto una mujer fue la bienvenida que recibí de un grupo de compañeros a los que no conocía era la bienvenida a su trabajo fue menudo escote eso me hizo sentirme cómoda no les hice caso que es también una actitud muy frecuente de de las mujeres va tú no hagas caso a esto que ya se les pasará cuando hablé con el supervisor cuenta otra mujer me dijo que no le pusiera mente que ya todo el mundo conocía sus obsesiones y era un pesado al que era mejor no prestar atención antes de que eso se le llame acosador de que a eso que a esa persona o que está acosando suelen ser pesados suelen ser babosos suele ser va está acostumbrado a tontear o sea hay un montón de sinónimos que lo que hacen es rebajar el tono en el ambiente laboral esto era otro que es real y es hace poco nos pusimos como meta que en las taquillas de los vestuarios no hubiese más calendarios con mujeres desnudas lo contaba un comité que lo veía como logro hace poquito o sea hace poco tiempo que lograron que en estas taquillas no hubiese calendarios yo les preguntaba o sea que había sí claro claro que había los calendarios pero claro tuvimos que como parte de la prevención igual pensamos que había que hacer algunas acciones y se nos ocurrió que igual ya no era tan habitual esto de los calendarios pero encontramos más de lo que pensábamos entonces estos son los contextos de la entidad estos son cosas reales en donde han sucedido los casos que después el comité ha tenido que pensar cómo resolverlo por eso les digo que no surge de cero hay un clima organizacional hay un ambiente en donde se normalizan y justamente una empresa con la que ahora estábamos trabajando en formación a raíz de hablar de cuál es el contexto de la entidad me decían los hombres que participaban en la formación te has dado cuenta que no te hemos dado dos besos al entrar le dijo sí sí me he dado cuenta y entonces una de las mujeres que estaba ahí dijo chicos pero no pueden empezar a hacer eso ¿no? que de malo tienen los dos besos le dije deja deja igual me parece bien que se planteen a mí que no me conocen de nada que vengo a darles una formación que se lo planteen ya luego regularemos si quiero o no quiero ¿no? que podamos dar una ya decía ella y ella era sobre todo como más insistía es un convencionalismo social ¿no? ahora no vamos a poder dar los dos besos bueno a ti te parece muy normal porque les conoces porque estás todos los días pero yo vengo aquí en calidad de experta a dar una formación ustedes saludan a todas las que vinieran por este tema o no por este tema sino por otros con dos besos hombres o mujeres y ya empezamos ahí a reflexionar que no que no a todo mundo ¿no? pues sin embargo como era un tema que le sonaba menor y que le sonaba que no tenía nada que ver con ellos ¿no? el acoso que su empresa nunca se iba a dar pues a la que iba a dar la formación perfectamente le podían dar dos besos claro antes de mí había ido otra compañera entonces cuando yo llegué ya se cuestionaban si había que dar o no dos besos decía pues muy bien podemos empezar desde allí ¿no? no es para dejar de hacer ciertas conductas pero si creemos que nuestra empresa es muy guay muy guay tenemos que ver desde donde empezamos a revisar el clima organizacional es decir que comentarios se dejan pasar y se dejan pasar por años ¿eh? no por por tiempito porque eso es lo que forma la cultura organizacional el tiempo también que generan un clima permisivo hacia conductas normalizadas de superioridad masculina ¿no? porque también suelen suele encontrar mucho suele encontrar mucho en la formación que dices vaya pues es que yo dicen suelen decir las mujeres que no han vivido esta situación y que nos ponemos desde un lugar al parecer muy fuerte ¿no? es que si a mí a la primera que me diga eso o sea le pongo un alto ya y es lo que nos recomiendan en toda la propaganda en otras formas de violencia ponle alto entonces nos obligan a las mujeres a estar con las antenas para ver si percibimos o no percibimos acoso eso ya empieza a ser un extra que nunca nos lo pagan no nos pagan ese extra las mujeres por estar allí ¿y por qué no está el cuestionamiento en la empresa de a ver ¿no? ¿tú por qué te crees que puedes pararte en el pasillo por donde van a pasar las candidatas ¿no? y ponerles nota con tus compañeros ¿no? o sea ¿por qué se permite esa conducta permisiva? ¿por qué es ja 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 una broma y no pasa nada y no ligas hasta que ha pasado un caso grave ¿no? muy grave que igual y esto algo podía tener que ver ¿no? ¿por qué el clima organizacional en todas las empresas no se plantea ¿no? ¿qué está dejando pasar? ¿qué está considerando tonterías? ¿qué exageradas? ¿no? en alguna empresa concluían después de la formación bueno que iban me decían bueno ¿y cómo podemos sacar esto del clima organizacional? les decía pongan una tarjetita porque tenían a la entrada una pizarra con noticias y demás y pregunten ¿qué es una conducta inadecuada? y ahí se van a empezar a encontrar con un diagnóstico de qué es lo que consideran hombres y mujeres una conducta inadecuada entre hombres y mujeres seguro que se llevan más de una sorpresa y alguno decía uy no yo creo que eso demasiada sorpresa nos vamos a llevar si preguntamos que hay una que es una conducta inadecuada ¿no? una conducta inadecuada porque vamos a ver cómo muchas víctimas colocan así o le ponen ese nombre a situaciones de acoso nos tenemos que preguntar ¿hay un clima que permita reconocer esas conductas como acoso o al contrario? si yo creo que mi empresa mi entidad no se pueden dar situaciones de acoso no hago un clima organizacional que me permita que las mujeres reconozcan las situaciones de acoso si niego si niego ahí voy a tener la primera dificultad a la hora de la indagación de las conductas porque en mi empresa no se puede dar aquí estamos haciendo el protocolo decían una vez en una empresa pues porque hay que cumplir y tenemos que tener el protocolo pero aquí nunca se va a dar una situación de acoso estamos nos conocemos todos aquí las mujeres tienen el mismo poder que los hombres aquí no hay tal vale negación pura y dura quién soy yo para cuestionarles eso pues solo les voy a decir que han recibido una que hay una mujer que de alguna manera ha reconocido situación de acoso y quieren planteárselo o también en una empresa a la hora de hacer el protocolo hicimos una encuesta para ver que toda la plantilla reconociera si había o no situaciones de acoso porque el comité decía que no que no que no hay situaciones de acoso y la urna para poner las situaciones o el test que era anónimo pues el comité se ponía no se desmayó porque le daba el sofoco antes de desmayarse pero todo lo que estaba descubriendo era decir ¿y dónde hemos estado? ¿dónde hemos estado? yo creo que muy claro en la negación hemos estado en la negación en el acoso incluso como anécdota una vez en una en una formación estaba dando un ejemplo de una situación de acoso que me había tocado gestionar y me dice uno de los que estaba participando en la en la formación ¿qué cosas suceden en tu país? ¿no? y le digo no, fíjate que esto que te cuento sucede en el tuyo en el nuestro ¿no? ya le dije acabamos de tener un choque cultural ¿no? porque yo daba por hecho que una de las palabras que estaba utilizando se sabía perfectamente que solo se utiliza aquí no se utiliza en América Latina y ustedes lo que estaban dando por hecho es que esa situación jamás se podría dar aquí ¿no? entonces ahora siempre procuro decir esto ha sucedido aquí ¿eh? aquí ¿no? y estamos hablando del año 2017 ¿no? y estamos hablando de una empresa ¿no? que 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 no voy a decir el nombre obviamente pero que es una empresa que conocemos porque lo primero que recibo es ya así claro ¿no? uf lo que nos estás contando que duro debe ser para las mujeres y para las mujeres de tu empresa ¿no? es duro no solo para las mujeres de mi país que también ¿no? es duro entonces yo les invito como primera tarea ¿no? como primera pauta en las intervenciones es esto revisémonos la negación que hacemos y las causes ¿no? si creemos si negamos que hay negación que también se puede dar pues entonces revisemos que 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 causas que posibilidades que situaciones hemos propiciado para que pueda haber una escucha de situaciones llamemos de entrada incluso de incomodidad ¿no? antes de que se conviertan en acoso ¿están? ¿existen esos causes para que las trabajadoras se sientan cómodas con ir ahí? ¿saben que puerta tocar? ¿no la saben? ¿está ese ambiente? ¿está clarificado? claro decía Auro ¿tú qué estás diciendo? que le digamos oye a una mujer cuando acaba de entrar y si que sepas que si sufres una situación de acoso puedes ir a tal oficina no justamente eso no les estoy diciendo estoy diciendo que en el clima organizacional igual debe debe verse no cuando sufras una situación de acoso sino incluso cuando no tengas claro qué es lo que está pasando qué es lo que por qué es lo que estás pasando si hay en el en la estructura alguna persona a la que se pueda acercar porque si no las personas a las que se van a acercar están afuera ¿no? si se acercan a alguien que será que será que será importante ¿no? bueno y esa es una de las de las primeras pautas que a mí me parece súper importante de detectar en el clima organizacional de cada empresa si realmente somos como como dirían se diría en inglés friendly para las mujeres una empresa amigable amistosa amable con las mujeres o no lo estamos siendo ¿no? estamos siendo una empresa que puede detectar relaciones de poder abusivas o no lo estamos siendo porque si no lo tenemos eso claro las situaciones concretas nos van a estallar y nos van a encontrar muy mal ubicados como comités a la hora de empezar y por eso vienen todos los miedos de que ¿y si me equivoco? no, ya te equivocaste antes ya has creado antes situaciones que ha permitido que estalle esto y ahora lo que te toca es reparar lo que antes no pudiste prevenir y bueno antes de entrar a otras habilidades como puede ser ya entrar al tema de la indagación como indagamos como preguntamos como actuamos cuando nos ha saltado el caso si les parece aquí podemos puedo callarme y si tienen alguna pregunta algún comentario no ha acabado solo hago una pausa ¿sí? ¿se me oye? sí yo quería preguntar si hay una nueva incorporación y no tenemos una intranet ¿cómo podemos informar a esta persona de que existe un protocolo de acoso y por razón de sexo? si hay una nueva incorporación ¿cómo haces la nueva incorporación para todo en general? pues le damos una bienvenida tenemos un plan de acogida donde le damos pues un poco la información le damos le enseñamos la empresa a los compañeros pero para que no sea tan directo de si te pasa algo tienes aquí tan pues no sé no sé cómo decirlo vale no puedes decirle si te pasa algo pero si puedes hablarle que dentro del proceso de de la empresa que hemos ido para mejorar las relaciones tenemos un protocolo para situaciones de acoso y si les dan un dosier una carpeta o algo ahí le puedes incluir o un resumen hay empresas que tienen un pequeño folleto resumen no el protocolo todo pero si un pequeño folleto en donde en donde les dicen y yo creo que ese también es un dentro del plan de acogida que tiene la empresa no tanto por si sufres algo sino que es política de la empresa no si tú sufres algo porque ahí es donde tenemos que quitar el punto en tú puedes sufrir sino la empresa tiene canales para que en una situación de esto se pueda actuar tú no tienes que decirle si tú sufres algo tienes que darle la bienvenida a la empresa con todos sus recursos que tienen Hola, buenos días yo tenía un par de preguntas aunque tal la primera ya está resuelta es en referencia a la composición de la comisión se habla de empate desempate pero entiendo que tiene mucho que ver con la experiencia y mucho que ver con la formación de las personas que formen parte de esa comisión entonces entiendo que si desgraciadamente con los años te ves en muchas situaciones o al contrario te has formado previamente no tendrá importancia qué número de personas compongan esa o sí Puede ser yo por si acaso tendría el mecanismo puesto en el protocolo por si acaso pero obviamente como tú dices si hay experiencia sobre todo si hay formación en esto y si hay medidas preventivas resulta menos relevante este tema del número si hay el empate por eso les decía que yo iba a hablar desde las malas prácticas cuando tú no tienes formación ni te has dado cuenta que tu comisión es par o sea ni te has dado cuenta hasta que te enfrentas con esa situación pero sin duda todo lo que les estoy diciendo ya de la forma la composición se salvaría mucho con el trabajo preventivo formativo de la comisión Gracias y mi segunda pregunta sería hablamos de que es la víctima la que denuncia es la víctima la que dice ¿qué pasa en un procedimiento si resulta que o la que ponen encima de la mesa ese tema es una tercera persona ajena a este procedimiento o sea perdón al sufrimiento hasta qué punto tenemos que decirle bueno si vamos a poner en marcha un protocolo o un procedimiento o tenemos que informar no tenemos que informar de las conclusiones a las que lleguemos más que nada también por el tema de la confidencialidad ¿cómo se aborda este tema? Bueno yo creo que aquí tenemos o sea realmente el procedimiento informal de la mayoría de los protocolos es bastante formal no es informal ¿no? hay algunos protocolos que realmente tienen un procedimiento que es que no necesito pruebas no necesito nada no necesito entrevistas si alguien me dice que ha visto que alguien le ha contado sin más pruebas yo doy un toque de atención y digo mira hay algo que está pasando ¿no? si tú me dices hablando con quien ha sido reconocido como la persona que está que está haciendo esa conducta si tú me dices que no o sea de esto no va a quedar acta o sea realmente un procedimiento informal ¿no? lo que pasa es que el procedimiento informal que suele haber en los protocolos ya es muy formal ¿no? o sea ya requiere ¿no? una mediación un sentarte una denuncia claro entonces es un problema ¿no? cuando no es una cuando aunque tú reconoces que puede ser una tercera persona ¿no? porque hay que ir un poco antes en los elementos preventivos creo yo ¿no? ahora se hace difícil porque centramos en que queremos tenemos pruebas ¿no? tenemos que recoger pruebas de la veracidad de la denuncia eso ya me parece estar en el plano bastante bastante formal y creo que no propicia ¿no? este clima organizacional que pueda detectar la conducta antes de que se convierta en una situación de acoso grave ¿no? y muchas veces esa conducta va a ser detectada desde fuera más que por la propia por la propia víctima ¿y cómo actuar? pues es una buena pregunta porque habría que ver caso a caso pero yo te digo que el problema estructural es que realmente en los protocolos no suele haber ese procedimiento informal preventivo de dar un toque de atención y que tenemos que pensar si no habría que ponerlo ya les digo en algunos protocolos empieza a aparecer ¿no? esa ¿no? recoger esto como parte del crimen organizacional y no necesito indagar qué ha pasado cómo simplemente decir algo está pasando que está generando malestar aquí ¿no? y que se puede resolver vía una formación una una charla ¿no? algo que tenga que ver que permita a una yo por ejemplo una una víctima contaba ¿no? que después estuvo en una situación de acoso muy complicado que fue una charla fue una charla sobre acoso y empezó a ponerle palabras a lo que estaba viendo ella y a lo que estaba pasando a veces estos elementos formativos informativos permite ponerle palabras a esa situación y ayudar a la a la compañera y también involucramos si no si la comisión no se convierte en la única que tiene potestad para juzgar o para resolver estas situaciones he dicho juzgar no como o sea intencionadamente sino que también es parte del clima laboral poner altos ¿no? pero eso insisto en que tiene que ver ya con el clima organizacional que permita reconocer antes de si no lo que tú planteas realmente es una pregunta difícil ¿no? porque ya te implica indagar ya no te permite realmente la confidencialidad ¿no? y ya te ponen un brete muy muy grande que creo que lo que va a suceder es que vas a tener que hacer el procedimiento formal muchas gracias a mí me ha quedado la duda has comentado que muchas veces el camino para bueno para instaurar este tipo de procesos no sé como llamarlo en empresas o lo que sea es hacer el protocolo marco y luego formar y que en la formación salen cosas entonces me ha quedado la duda de si igual es bueno hacer algo de formación o formación que luego vaya a tener como un resultado la elaboración del protocolo más ad hoc a la entidad o a lo que sea podría ser lo que lo que estaba señalando sobre todo es que hasta ahora lo que yo conozco lo que hemos visto es que el protocolo ya está y tiene años y está en un cajón ¿no? o más modernamente en un archivo en el ordenador pero no está vivo no se conoce ¿no? no se ha hecho ningún tipo de difusión del protocolo no se ha hecho un folletito no se ha presentado ¿no? en alguna empresa me decían es que nosotros el protocolo lo tenemos desde hace 15 años ya y cuando se ha activado nunca ¿no? y entonces estos casos de acoso sexual que aparecen aquí ¿cómo los han resuelto? ¿no? porque no han activado el protocolo entonces es un poco curioso por decirlo menos ¿no? entonces yo creo que el protocolo es que ya lo tengan si ya lo tienen ya lo tienen y la formación les permitirá adecuar más ad hoc a las características de la empresa ese protocolo y si me hablas de un proceso ideal sería más un proceso participativo que permitiera a la vez que tener un protocolo sensibilizar sobre el tema ¿no? el tema es que desde hace algún tiempo empieza a ser como exigencia tener un protocolo de acoso alguna vez alguna empresa nos ha dicho pues mire es que hay muchos colgados en internet nosotros hicimos un corte y pega y ya está ¿no? y es así como hay algunos protocolos vale pues ese protocolo no le sirve de nada ¿no? lo van a tener ahí y cuando quieran activarlo van a empezar por leerlo y no entender qué es lo que qué es lo que han puesto ¿no? y no se los digo como exageración es real ¿no? que algunas veces se hacen así entonces tenemos que ver que si ya se ha hecho puede ser que la formación ayude a ajustarlo a la realidad de la empresa y si no se ha hecho puedes tener la oportunidad de hacer este proceso de sensibilización que de como resultado no solo un protocolo sino un clima organizacional más sensible ¿no? y luego tengo otras dos ¿no? vale luego le estoy dando vueltas al tema de la legitimidad o no sé cómo llamarlo de la comisión o sea no sé si hay que tener en cuenta unos criterios de quién conforma ¿no? o qué personas se integran a esta comisión por detrás o por una parte es importante por lo que he leído que tiene que ser alguien también que dé confianza a la posible víctima ¿no? que la persona que ha sufrido o que cree que está sufriendo se sienta cómoda para decirle a una persona o a un comité de oye creo que me está pasando esto pero luego también está o sea me trata también con la formación que decía o sea quién integra la comisión a nivel de formación de detectar tú dices pues yo puedo detectar en mi trabajo un usted de acoso mucho mejor que otra persona que no tiene nada de formación en igualdad ¿qué legitimidad se le da a esa comisión? porque pueden decir es que hay cuatro personas que son como muy feministas ¿sabes? y están como bueno no sé eso es algo que también hay que tener en cuenta ¿y la otra? y la otra es el tema de la confidencialidad que me ha llamado la atención o sea porque has dicho que casi nunca se cumple no por parte de la comisión sino por parte del ambiente laboral o sea yo estoy pensando más en las ONGs porque estamos intentando también hacerla a nivel de coordinadora y así y apoyado desde la agencia las ONGs son pequeñas o sea no sé ¿cómo aseguras la comisión? porque la comisión la tiene que formar más de una persona y estamos hablando de entidades que igual son dos, tres personas contratadas bueno ya vale la confidencialidad te la dejo para después porque entra en el siguiente tema ¿eh? pero la legitimidad es muy importante ¿no? que las comisiones tengan legitimidad casi en algunas hay alguien la de igualdad que no tiene la misma y además lo voy a decir así porque suele ser la de igualdad no tiene la misma legitimidad que el de recursos humanos ¿eh? entonces el de recursos humanos lleva 20 años en la empresa o 25 y la de igualdad acaba de entrar y tiene dos años o sea que la legitimidad está bastante cuestionada ¿no? no cuestionada es algo que no está integrada ¿no? entonces es muy importante la legitimidad lo que yo he visto en las comisiones son precisamente esas confrontaciones casi siempre desde quien tiene más formación en igualdad hacia el resto de la comisión ¿no? que no tienen tanta formación en igualdad y que no lo ven tan claro ¿no? entonces ese es un tema que yo cuando hacemos la formación casi siempre recojo un caso práctico para que hagan la valoración y nunca hacen la valoración igual ¿no? lo ponen como leve grave muy grave entonces todos los grupos de trabajo nunca hacen la misma valoración primer problema ¿no? y eso ya nos implica entrar a ver desde qué perspectiva hago yo la valoración ¿no? si desde una perspectiva de la conducta de la relación de entender el clima organizacional y de que no mira eso no es si me estás hablando de una imagen pornográfica pues eso sí es pero si me estás hablando de que la miro eso es muy subjetivo ¿no? entonces este tipo de por un lado la falta de legitimidad pero además esa falta de cohesión ¿no? en las comisiones hace que a veces se centren solo en las conductas y se convierte en un juicio por eso señalaba al inicio que no es un juicio paralelo ¿no? que tiene que ser una una mirada más amplia al clima organizacional de la empresa y de la confidencialidad y las ONGs te contesto en el siguiente apartado que tengo algunos ejemplos de lo mal que lo hacen también las ONGs muchísimos él o sea me estás diciendo que este que es un o sea ha dedicado toda su vida a los pobres y no no puede ser en Haití pero bueno en Haití estaban en Haití ¿no? en el país vasco no jamás ¿no? entonces la negación es muy muy propia de las ONGs sobre todo porque los hombres que trabajan allí suelen tener una legitimidad social ¿no? muy fuerte que cuestiona a las propias mujeres incluso a decirlo ¿no? bueno como la comisión además de trabajar sobre este clima organizacional algún día va a indagar algún día va a ponerse a trabajar o como las comisiones dicen ojo esperemos que no pero yo les llamaría a que se formen para que sí yo creo que hay una cosa importante de ver que más que interrogatorios hay que tratar de entender los significados del acoso he tomado algún algún testimonio de alguna mujer que me parecía muy claro como el proceso que ella veía que iba de cómo interpreta la conducta ¿no? entonces ella señalaba las conversaciones con él por mensajes tenían contenido sexual pero no hay sentido agresión era un juego eso es como ella lo vive pero una vez después de una parranda empezó a preguntar algo muy íntimo entonces le dije que ya era suficiente se te ha ido la pinza lo señalaba esto para que veamos como también hay en la percepción de la víctima un recorrido y unas estrategias de confrontación no es cierto que la víctima no haya hecho nada ha confrontado esta víctima que no se consideraba que le estaban agrediendo que posteriormente va a decir he tenido yo la culpa porque le seguía porque le seguía el juego creyendo que era eso que era un juego y luego me he dado cuenta como iba adentrándose en cuestiones que ya me parecieron a agresiones y a las que le pone un alto me gusta la expresión de lo que dice se te ha ido a la pinza porque ella considera que eso se ha pasado que no lo va a considerar estaría en esa de reconocer una conducta de acoso pero no sentir que está viviendo una situación de acoso ¿cómo sigue explicándose ella esta situación? empecé a pensar que quería seducirme pero poniéndolo en duda también ojo con esto porque las mujeres estamos acostumbradas muy acostumbradas a dudar de nuestras percepciones es parte de la socialización femenina teniendo familia pensé que eran imaginaciones mías no le di la importancia que ahora sí que tienen o sea ella reconoce que formó parte de esto que que no se lo podía creer y que no le dio la importancia que después vio que tenían le dije que parara y me dejara tranquila pero seguía de una manera o de otra alguien decía en un curso esto ya es acoso claramente le dije que parara y sin embargo no para al final le bloqueé el whatsapp y borré todos los mensajes porque no me sentía cómoda con la situación bueno esto es una esto es otra estrategia digamos que van contando las víctimas de lo que hacen y que es muy importante reconocer no decir por qué no has venido antes sino decir cuéntame todo lo que has hecho antes para frenar esa situación porque lo han hecho otra cosa que lo reconozcan como estrategias para frenar el acoso decía otra víctima me lo empecé a encontrar los sábados cuando salía con mis amigas al principio me parecían casualidades pero eran demasiados demasiados sábados le dejé claro desde el principio que no quería nada con él era mi jefe entonces las primeras las primeras veces digamos que ocurren estas conductas las mujeres empiezan a echar a andar sus propios recursos de freno ¿qué va a pasar? por un lado que muchas de ellas dudan que ellas no pueden ser porque si nuestra empresa es guay y nunca puede suceder situaciones de acoso yo a mí nunca me va a pasar que esa es la parte de las mujeres y por supuesto de los hombres yo nunca acoso entonces nunca no estaríamos aquí es más no sé qué hacemos aquí porque el grado de negación siempre es muy alto mi empresa yo nunca acosaría no lo hice con esa intención no me di cuenta te suelen decir cuando confrontas a alguien que ha tenido una conducta de acoso y ella también a mí o sea como a mí yo estas cosas le suceden pues a quien están en otro lugar no a mí yo que estoy en una ONG a mí no me puede suceder que me están que me estén pasando yo que soy técnica de igualdad o sea como me está sucediendo esta situación de acoso o sea ese es un trabajo que también que pasa por las víctimas y por reconocernos que hemos vivido situaciones que claro que insisto la sabemos frenar el problema es que los otros se vieron con la con la oportunidad de se creyeron que tenían la la legitimidad de hacer esta esta situación y no le ponen freno no le ponen mente y además te dicen yo si yo no tenía intención vale no tenías intención porque lo tenías muy normalizado entonces las comisiones creo que una cosa que es importante que partan del hecho de que esa situación de acoso cuando llegan ya esa persona esa víctima esa mujer que está denunciando ya ha hecho ya ha puesto en marcha estrategias que no le han resultado ¿no? entonces vamos a ver por qué no han resultado esas estrategias que es más interesante indagar pues por qué no le han resultado en donde se ha topado con las resistencias y tienen que ver con ella misma y su incredulidad a que esto no me está pasando a mí o su creencia de que esto él está mal no saben cuánta o a lo mejor si saben pero yo se los corroboro cuántas explicaciones hay de es que está enfermo ¿no? una pregunta que yo siempre recibo también en este tema del acoso es ¿es una enfermedad? ¿no? y si es una enfermedad es curable ¿no? porque porque claro él dice cuando lo reconoce algunas veces que es que está enfermo sí puede ser si está temporada de gripe ¿no? puede estar enfermo de gripe o puede tener alguna otra enfermedad pero el acoso desde luego no es una enfermedad los acosadores pueden tener enfermedades de otro tipo como todas las personas les quiero poner un par de ejemplos de igual los conocen alguno ha sido más mediático que otros pero de cómo puede expresar lo que ha vivido una víctima y también de cómo se le puede tratar ¿no? que yo creo que hay una diferencia importante de años entre una y otro testimonio para que veamos también cómo cómo se va cambiando lo que sería la tarea de la indagación ¿no? la relación se acaba es a partir de ese momento cuando empieza para mí un infierno su actitud de presión se tradujo en notas manuscritas mensajes en el teléfono móvil cartas comentarios verbales que prefiero no reproducir literalmente y un desprecio absoluto querían que me marchara como si hubiera hecho algo malo querían que me marchara como si fuera un incompetente uno se marcha si tiene dignidad y luego denuncia pero no cuando usted pasó todo ese calvario que nos ha dicho usted no es la empleada de hipercor que la toca en el trasero y tiene que aguantarse porque es el pan de sus hijos sucede que en este tipo de conflictos siempre aparece el hombre como verdugo y la mujer como víctima el mismo hecho de acosar sexualmente a una mujer con la que se ha cumplido holgadamente el sexo se me antoja una contradicción yo creo que las mujeres en este tema nunca hemos reconocido suficientemente a Nevenka Fernández el primer caso más mediático de acoso y todo lo que vivió en la forma de ser tratada y en la puesta en duda de su testimonio por lo que podemos ver este es un resumen de vídeos más largos que pueden encontrar en internet lo que podemos poner lo que significa exponerse ya en este caso judicializado ya hace 16 años no más que esto que esto ha sucedido y como esto es una pauta que casi siempre se repite y por eso me preocupa mucho y soy pesada en la tarea de la reparación y del clima laboral porque la víctima en muchas ocasiones va a acabar yéndose porque el clima laboral que se ejerce en su contra incluso aunque le crean pero hay muchas veces y eso me lo han señalado algunas víctimas en que lo que les dicen sus compañeros o compañeras pero por qué lo tenías que decir está bien lo sufriste pero por qué lo tenías que decir por qué no te lo callaste por qué no viste es tu problema y así como Nevenka se tuvo y sigue exiliada no reconocida como exilio hay muchas mujeres que han sido acosadas que acaban diciendo no puedo más no puedo más prefiero prefiero irme antes que seguir en este clima laboral porque fui reconocido el acoso porque fue tratado porque fue abordado pero ahí se fueron mis últimas fuerzas y ya no y ya no puedo más por eso es tan importante ver cómo hacemos cómo hacemos ese proceso el caso de Nevenka Fernández bueno pues tuvo esta gravedad esta repercusión este no creerlo porque era una política que además tuvo una relación consentida entonces parece que si tienes una relación consentida luego ya no ya no puedes que dejar de que sea consentida y este caso me recuerda mucho a una de las primeras víctimas que llegó a nuestro recurso que el caso era bastante parecido y ella acabó absolutamente agotada y después de estar peleando siete años con salidas que le daba a la empresa que reconocía que había acoso reconocía pero él era una persona muy importante para la empresa entonces le decían se va a acabar el contrato en un par de años entonces en este par de años vete a otra sucursal y él decía ¿por qué yo? y además me bajan de categoría que la salida era te bajamos de categoría pero haces otro trabajo pero te seguimos pagando lo mismo y entonces bueno el desgaste que sufren en este tipo de procesos hay que tomarlo muy en cuenta porque ahora veremos otra entrevista otro caso más reciente y bueno ya me dirán ustedes y espero que esto también sea una lección que no pasan en vano tantos años y tanto sufrimiento de algunas víctimas eres muy joven pero eras todavía más joven cuando cuando te ocurrió aquello hay mucha gente que no sabe lo que te ocurrió Leticia ¿qué te pasó? pues bueno yo estaba en una fiesta de fin de rodaje y y estábamos pues ahí varias personas ¿no? del equipo y entonces el director en un momento dado me tocó la teta así como si yo te hago pum y entonces yo dije ¿qué haces tío? y me dijo tocarte la teta y yo tal cual le dije no puedes hacer eso a mí me habían enseñado que eso no está bien claro yo tenía 18 años se ve que algo claro y le dije no puedes hacer eso y me dijo sí, sí puedo mira y lo volvió a hacer pero había más gente sí, sí había gente como si estamos aquí en un corrillo gente muy cerca y nadie dijo nada ¿y el resto qué hacía? pues nada nada estaban callados o sea yo recuerdo además recuerdo que eran personas adultas con lo cual yo recuerdo pues mirar a mi alrededor buscando una reacción un auxilio una mirada cómplice contigo claro pues no y tú eras la más joven en ese grupo probablemente sí, sí y nadie hizo nada entonces claro dices pues igual de grave es el tío que tiene el morro de hacer eso como el resto que no hacen nada y eso es lo que llevamos siglos haciendo en la sociedad mirar hacia otro lado y permitir que las mujeres seamos consideradas algo secundario y que lo que nos pasa bueno es que eres mujer parece que por el hecho de ser mujer y tener un cuerpo tengas que vivir con una especie de culpa y un lastre como que tenemos un toque de queda no vayas sola a estas horas por ahí no vayas vestida así por ahí perdona tengo derecho a ir sola cuando quiera y sin que me tengas tenga que tener miedo de que me vayan a violar otra cosa es el miedo a que te roben o tal que eso es universal pero nosotras tenemos un miedo extra y es simplemente porque tenemos un cuerpo de mujer ¿y qué hiciste cuando cuando allí la gente mira para otro lado él insiste además y ¿qué haces? ¿era el fin del rodaje? imagino que ya ahí ya no tenías más vinculación profesional no ¿y qué hiciste? ¿te fuiste a casa? sí me fui a casa me fui esto era además en la sala bikini de Barcelona recuerdo que me fui a casa sintiéndome mal yo que eso es otro problema de la cultura de la violación que sentimos nosotras la vergüenza y sentimos nosotras la culpa cuando la vergüenza es de quien agrede siempre y nada pues llegué a mi casa se lo conté a mi madre y mi madre me dijo de ir a denunciar y yo dije que no quería y claro como mi madre es muy tozuda pero yo soy más ¿no? cada generación es más pues pues no no fui y ya está y entonces ahora mucha gente me dice ¿y por qué no dices el nombre? y tal eso te iba a preguntar mucha gente que te esté escuchando dirá quizá esa persona como nunca nadie ha tenido la valentía de contarlo públicamente como has hecho tú pues esté practicándolo muy a diario en ese grado o en grados peores ¿no? sí eso es cierto cierto es también que no es un hombre que a día de hoy tenga especial poder en el ámbito audiovisual para nada eh mira justicia poética pero eh no he dicho el nombre porque creo que siendo yo se iba a producir como una cosa como morbosa como que se iba a poner el foco en ¿y quién es él? y ¿sabes? ir a preguntarle y hacer como una especie de pues de no sé si decir bueno de telenovela ¿sabes? no centrarnos en en el hecho de que el problema es insisto la cultura de la violación que tenemos naturalizada en la sociedad incluso en países tan desarrollados como el nuestro bueno aparte de lo que de lo de ver como se presentan dos mujeres con esta distancia en el tiempo también quería señalar las distintas formas que podemos ver de indagar o en el caso del fiscal de acusar ¿no? eh Ana Pastor no lo hizo tan mal se mostró más empática sin embargo hay alguna cosa que que dice ¿no? que me parece que tendríamos que cuidar a la hora de de hacer estas entrevistas de hacer estas indagaciones con las víctimas cuando ella señala no ha tenido la valentía de denunciar ¿no? eh se nos cuelan este tipo de comentarios hablar de porque de si estamos diciendo que no tiene la valentía de denunciar le estamos diciendo que ha sido cobarde ¿no? al elegir ese tipo de palabras eh aunque se ha mostrado empática y cercana a la hora de la de la entrevista ¿no? eh y en ese sentido creo que lo ha hecho mucho mejor que el fiscal ¿no? eh de nevenca sin embargo en nuestra cabeza siguen existiendo y eso es lo que quizá va a costar más desmontar la idea de que es la mujer la que tiene que eh ponerlo dar a conocer ¿no? y sobre ella vamos a cargar la indagación y comprobar y que ha hecho y que no ha hecho bueno por eso yo decía quitémonos de la cabeza que es un juicio ya tendrá oportunidad de probarlo o hacerlo cuando cuando va a un juicio porque algunas algunas víctimas ¿no? que les decimos tan alegremente denúncialo cuando lo denuncian ¿no? se encuentran con que el clima organizacional por llamarlo de alguna manera de la justicia es mucho peor ¿no? del del que podían hacer o la solución que podían encontrar en la en la organización en su entidad ¿no? entonces hay que tener tacto cuidado con cuando estamos haciendo el proceso de indagación cómo preguntamos porque es fundamental cómo preguntamos para saber también qué respuestas vamos a tener ¿no? y como esto es algo que en la entrevista en el proceso de indagación fluye toda una comunicación no verbal hay que ser muy conscientes de eso de que en las cosas que estamos preguntando en la forma como nos estamos acercando está está fluyendo una manera de actuar que va a a tratar de puede condicionar las respuestas en alguna ocasión una comisión en donde ella estaba muy liada ya no sabía cómo salir del caso que era muy grave me pidió si podía acompañarla en los procesos de entrevistas con todos los involucrados tanto con las víctimas como con con quien estaba acusado del acoso porque regularmente el trabajo suele ser la asesoría a la comisión pero en esta ocasión la comisión nos dijo que bueno ya no sabía el caso se había ido de las manos estaba muy 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 conflictuada muy dividida y bueno íbamos a hacer las entrevistas la comisión y yo con ellas las víctimas dijeron que conmigo sí que con la comisión no que ya no le tenían confianza a la comisión y que querían un espacio de escucha donde poder hablar de cómo se habían sentido incluso tratadas por la comisión ahí empezó la buena práctica de la comisión aunque lo anterior lo había hecho muy mal dijo bueno perfecto es un espacio que yo también les tenía que explicar que no era de confidencialidad de ese espacio porque estábamos en otro en otro terreno por lo cual querían o sea estábamos abordando un problema no la resolución de su conflicto que su logo lo podían tener con quien quisieran o como vieran nos entendimos perfectamente y allí fuimos viendo ellas fueron explicando la gravedad cómo se habían vivido cómo habían sentido y luego para mí también era más difícil porque es menos frecuente como hago la entrevista con él con el que está acusado de una situación tan grave que le podía costar el puesto de trabajo y bueno la comisión estaba tan nerviosa o más que yo estábamos allí lo cual lo tuvimos que preparar que hablar mucho que ver cómo lo hacíamos y luego fue mucho mejor de lo que yo pensaba en términos de poder fluir en esta entrevista porque la línea sobre todo de argumentación que él daba es que no me acuerdo no sé si le suene no me acuerdo no tengo muy claro eso eso es pues habrá sido si lo dice no me acuerdo yo estaba mal en esa época entonces claro la comisión estaba como y ahora qué qué hacemos cómo salimos de esta de esta dificultad cómo cómo metemos sin decirle sí mira tal y bueno al final el proceso fue ver cómo valoraba él entonces los testimonios que se habían recibido de las distintas mujeres que en este caso le estaban acusando de acoso y porque si estaba tan mal no y qué garantías daba que pudiera seguir desarrollando adecuadamente el trabajo en la empresa que era una preocupación de la empresa que no pudiese desarrollar adecuadamente con lo cual cambió bastante la la dinámica de la de la entrevista bueno el caso es muy largo no se lo voy a contar pero lo que quería resaltarle sobre todo es que cuando hacemos esta etapa de la indagación cómo nos preparamos cómo nos presentamos ya va la mitad de las respuestas que vamos a obtener es decir de qué manera estamos reconociendo o no lo que ha hecho la víctima estamos reconociendo o no el proceso estamos también intentando comprender qué era hecho que además no me extrañaría nunca que cuando hagan una entrevista con alguien que está siendo acusado de acoso les diga que no porque yo nunca me he encontrado con alguien que diga que sí entonces cuando en alguna comisión dicen pero es que siempre vamos a tener versiones encontradas ¿cómo hacemos? pues eso ya parten de la entrada que van a tener versiones encontradas ¿por qué es así? porque están en distintos lugares del conflicto y partimos de eso no es que esperemos que no lo vayamos a encontrar partimos de que cada uno va a tener su versión y de que nos interesa en todo caso no es establecer solo quién tiene la razón o no sino y cómo vamos a curar cómo vamos a reparar todo el daño que se ha hecho ¿no? y por ejemplo en este otro ejemplo que les pongo de cómo vive ella me gustaría llamar la atención sobre los procesos bueno se los leo y después algunas conclusiones sobre esto que veo en este testimonio ¿no? en un cierto momento empezó a ser lo que a mí me parecieron comentarios inapropiados pensé que quería hacerse a mi amigo o que estaba tonteando sin más le dije que nuestra relación era trabajo y le traté de llevarlo de la manera más suave posible pero empecé a sentir los mensajes y comentarios como ataques ya que aunque lo pedía la historia no terminaba me enviaba varios mensajes en el mismo día en las reuniones que teníamos con otras personas me lanzaba miradas que me parecían inapropiadas y se posicionan posturas que igualmente me parecían inapropiadas no puedo decir que tuviera una actitud amenazante inapropiada es la palabra que mejor define su actitud dice esta esta víctima que sufrió esta situación durante un año antes de poder comentarlo a otra a otras personas entonces tenemos que tomar en cuenta que la situación de acoso en sí mismo es un recorrido no es una situación puntual y por tanto ese recorrido ya ha tenido formas de vivirse podríamos empezar preguntándonos en este testimonio que les he leído qué es lo inapropiado qué es lo que ella sentía como inapropiado porque ella ella decía bueno ya cuando me hacía mensajes o me mandaba frases más hirientes más humillantes ya lo podía llover pero cómo transmito a la comisión lo que es una mirada inapropiada ¿no? y cuando yo entrevistado tratado víctima lo que suele tenerle más miedo a judicializar desde luego pero también a la propia comisión decir hay muchas cosas que son esas sensaciones de miradas ¿cómo transmito yo? es que me mira de una manera que me hace sentir miedo ¿no? porque algunas que lo han dicho la respuesta que han tenido es pues no tengas miedo ya ¿no? no sigo la entrevista ¿no? con esto porque no está entendiendo que hay conductas ¿no? que claro si yo tengo un whatsapp si yo tengo un mensaje si yo tengo algo ¿no? que me pueda permitir probar ¿no? pues lo voy a probar pero y si son estas miradas y si son estas cosas confusas ¿no? que insisto muchas de estas cosas de estas situaciones son las que se van a vivir hoy en las empresas son los casos de ONGs que yo me he encontrado sobre todo atendiendo víctimas es esto ¿no? son situaciones que estábamos el y yo porque además siempre vamos a estar el y yo porque somos dos ¿no? entonces ¿cómo hago? ¿cómo veo esta situación? porque además una pauta del acosador no suele ser que todos los días todos los días me está acosando ¿eh? suele ser que hay una situación que a mí me resulta incómoda yo lo freno y los siguientes dos meses es majísimo ¿no? entonces ya digo ya fui yo ¿no? no fue él fui yo entonces ya me olvido bajo defensas y vuelve otra vez la situación y de nuevo empieza a activarse esta sensación de en qué me estoy equivocando yo qué es lo que estoy haciendo mal qué provoqué cómo me qué hice ahora ¿no? porque las víctimas regularmente van preguntándose eso ¿no? qué hice ahora cómo me moví qué le dije ¿no? porque ya habíamos estado un periodo muy muy tranquila entonces no tengo posibilidad de mostrar y eso es lo que hace que las víctimas muchas veces no puedan mostrar demostrar qué es lo inapropiado además hay algunas muchas mujeres por lo menos de mi generación algunas más jóvenes ya no tanto entrar al mundo laboral nos ha costado lo nuestro ¿no? entrar al mundo laboral hacernos una carrera laboral nos ha costado renuncias esfuerzo porque ya sabemos que el mercado depende de qué ramas no nos recibe con los brazos abiertos ¿no? que el mercado laboral y las empresas por tanto forma parte de nuestra identidad laboral y de salir reforzada poder resolver problemas ¿no? yo estoy en el mundo laboral para resolver el problema que mi puesto de trabajo me implica entonces si no lo sé resolver con lo cual se normaliza que parece que el acoso es un problema que tú debes resolver ¿no? que tenemos que tener herramientas para resolverlo y ahí es donde no empezamos a indagar adecuadamente si damos por hecho o si no contemplamos que para muchas mujeres esto les está cuestionando porque no vamos preparadas al trabajo para resolver este tipo de problemas vamos para resolver otro tipo otro tipo de problemas ¿no? negación porque nuestra empresa es muy moderna y respeta los derechos de las mujeres porque un hombre como él no necesita el acoso ¿no? que eso suele pasar con los hombres prestigiosos ¿no? no, él no o con los guapos no, él no ¿no? o sea con alguna característica que parece que entonces tiene que ser el cerdo de la imagen ¿no? el único que vamos a reconocer que necesita entre comillas el acoso entonces creo que la cultura organizacional por ejemplo de muchas ONGs que tú preguntabas tiene que ver con rompernos el mito ¿no? de que no aquí estos hombres prestigiosos no necesitan acosar no, no necesitan acosar desde luego pero lo pueden encontrar divertido ¿no? pero lo pueden encontrar necesario pero lo pueden encontrar como un ejercicio de poder o qué sé yo qué cosas se remueven en ellos ¿no? que pueden encontrar y sobre todo que si hay impunidad lo van a seguir repitiendo porque sucede porque no sucede nada si lo hacen ¿no? negación porque nosotras estamos en contra del acoso y entonces no nos puede pasar no nos puede pasar a nosotras ¿no? todo esto nos pasa a la hora de indagar investigar ver cómo sería la mejor manera y es una cualidad que deben desarrollar las las comisiones creo que tendría que ser una parte importante de la formación como indagar como una indagación no es interrogatorio ¿no? y que bueno aquí no lo vamos a tocar pero es como una pauta importante en la formación práctica de las comisiones cómo llevar a cabo eso porque también esto te ayuda en la confidencialidad la confidencialidad de la comisión yo nunca en las experiencias que tengo las comisiones nunca rompen la confidencialidad el problema de la confidencialidad no son las comisiones es el ambiente laboral ¿no? porque es ahí el que empieza a hacer el rum rum porque generalmente ni ella ni él se callan ¿no? no cuando empieza el proceso el proceso puede que si ya lo lleven con una mayor confidencialidad pero antes o después han hablado y en las empresas pequeñas esto corre como la pólvora ¿no? y se da y se hace y a veces se cortan procesos que deberían ser explicados no con detalles necesariamente ¿no? pero sí explicados en términos de mejorar la cultura organizacional entonces ahí donde les decía que tengo más experiencias de buenas prácticas no tanto en la prevención porque ha llegado a un caso se ha tenido que ver pero posteriormente la mayoría de las comisiones sí han podido reparar resolver ¿eh? para lo cual es necesario que todo el proceso se acelere o sea que realmente se haga rápido yo he visto como comisiones han tardado mucho tiempo en llegar a hacerse cargo de eso pero una vez que ya se hacen cargo suele ser muy rápido y eso da confianza a las víctimas ¿eh? capacidad de resolver y el respeto de la capacidad de decisión de las comisiones la legitimidad lo que decíamos ¿no? decía un miembro de una comisión en una empresa es que si no aceptan mi resolución yo dimito pues me parece muy bien en efecto ¿no? si tú has delegado a una comisión para que haga este trabajo y luego no vas a aceptar las recomendaciones que haga pues no tiene nada que hacer esa comisión ¿no? la comisión debemos la empresa tiene que ser capaz y reconocer que esa comisión tiene capacidad y por tanto sus decisiones van a ser pensadas la reparación de las víctimas es muy importante ¿no? cómo atenderlas ¿no? depende de la gravedad que cada una haya vivido como cada una tenga los recursos pero la empresa siempre debe ofrecer desde mi punto de vista atención a las víctimas que no es lo mismo atención profesional con quienes ellas quieran asumiendolo como gasto de la empresa que no es lo mismo que espacio de escucha ¿eh? son cosas distintas los espacios de escucha para las personas involucradas es importante acotarlos ¿qué necesita? qué tipo de escucha ¿no? en algunos casos donde la situación ha sido muy grave yo no tanto he trabajado en la atención a las víctimas cuando ellas no me lo piden directamente pero sí en la generación de espacios de escucha posteriores ¿no? en donde la gente que lo sabe que lo sabe perfectamente que lo sabía que tiene toda una historia puede expresar no tanto ser informada si es necesario sí cuando ya hay una resolución cuando ya se han agotado todos los causas legales todos los procedimientos pues ser informada de las resoluciones no necesariamente del proceso pero los espacios de escucha también tienen que ver para cómo ha vivido el resto del departamento del área de quienes están han estado involucradas directamente incluso hablar sobre el acoso sin más bueno sin más no sabiendo que esto viene a partir de una situación que se ha visto pero en general yo los espacios de escucha que en los que he estado la gente no te pregunta los detalles la gente quiere saber las dinámicas y quiere saber qué puede hacer lo cual es muy reparador yo no me he encontrado no digo que no haya pero esta cosa morbosa de qué pasó y qué tal en general las personas están tan tocadas que lo que quieren es respuestas para entender qué es lo que ha pasado y donde pueden ir viendo qué hicieron ellos qué hicieron ellas que no pudieron antes actuar y son muy muy sanadoras la información reparadora según el impacto que ha tenido el caso y esto lo digo como sugerencia general pero hay que ver ¿no? qué tanto se ha podido llevar todo el proceso aceleradamente se ha cortado se ha hecho pero por ejemplo y justamente en una ONG que ahora me viene a la cabeza el protocolo a pesar de que el protocolo estaba y era bastante bueno ¿no? no lo siguieron para nada porque les pareció tan grave lo que había pasado ¿no? y lo que esa su trabajadora había vivido con una persona con la que no daban crédito que fuera la que había hecho esa situación que menos mal decía ella que aquí tengo pruebas porque ahora se mandan mensajes con mucha facilidad ¿eh? entonces tenía un mensaje además luego tenía un mensaje que decía me acojo a la ley de protección de datos ¿no? si tú muestras este mensaje yo tendré que hacer lo que considere conveniente o sea amenazas también encima ¿no? y la empresa la entidad no en este caso la ONG decidió que lo mejor para ella ojo con esto ¿eh? nunca hay que decidir que es lo mejor para ella hay que consultar que es lo mejor para ella con ella pero en este caso la ONG decidió que lo mejor para ella es que no se enterara más del asunto déjalo en nuestras manos ya lo vamos a gestionar en un momento eso le supuso alivio pero cuando dijo oye ¿qué pasó? no, no ya pasó ya pasó no, pero quiero saber qué pasó el protocolo dice que me tienen que informar ¿no? no, ya pasó ya pasó y nunca se enteró que pasó hasta que ella estuvo mucho mejor y dijo a ver dejémonos de bromas ¿no? el protocolo dice tal y tal cosa y yo quiero quiero una notificación pero a veces no creo que en este caso no creo que haya sido buena intención voy a ser desconfiada era más bien que querían tapar cuanto antes el caso y que no viera ni el atisbo de que esto está sucediendo aquí en nuestras ONGs cuando tenemos un clima de que sucede en Haití de que sucede no sé dónde aquí nada pero es necesario dar esta esta información tanto a la víctima como a todos los que el personal el departamento el área que ya está implicada y por último creo que no es necesario que haya habido situaciones de acoso para tener formación para tener debate para hablar y para crear climas ¿no? amigables que para las mujeres y que a la vez desactiven las situaciones antes de que se conviertan en problemas de acoso ¿no? y eso no quiere decir que vayamos a 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 contrario yo creo que con un clima de conocimiento de reconocimiento las comisiones en general están mucho mejor preparadas por su trabajo y en general el ambiente de trabajo es mejor ay y las gracias se han borrado bueno a a